¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión estoy jugando Candles. No sé absolutamente nada de este juego. Lo encontré en una página. Simplemente puse a buscar juegos indie. Ustedes se ponen a buscar en internet juegos indie, que significa independientes. Van a encontrar mucha variedad de juegos que crean los gamers, que crean los gamers. Y este fue uno de los que encontré entre un listado de... vaya un chingo de juegos. Esperemos que les guste. No sé nada de él, así que... Tiene muy buena... tenía muy buena la reseña. Creo que... que me va a sacar un par de sustos. A ver, comencemos. Enter the Forest. Run away. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Espero que me quema, cabrón. A ver, puedo agarrarla. Puedo agarrarla, puedo agarrarla. Mamá me está oscuro, la quiero agarrar. Agarrarla. Mejor no la puedo agarrar del juego. Voy a agarrar esta lámpara. Más justo. ¿Por qué no? Madre mía, voy a entrar en la oscuridad. Por el amor de Dios. Agarra una puta antorcha. Una antorcha, bendición. Al menos está... Más en el camino. Me atoré. Me atoré. Me atoré. Brincar. Te dejo con las antorchas, cabrón. ¿Qué pedo? Ahí en la manga. No me atoré. No estoy asustando. No he visto nada. ¿Qué pedo? No me atoré. No me atoré. Mira, güey. Qué buena onda. Le he visto sillas. Ahora, puto. Le he visto sillas. ¿El sillón? No, ya va ¿Por qué chingos estoy jugando esto? ¿Qué quieres saber? I think I need to get my Ok, entiendo ¿Qué pedo? Lo siento, lo siento Ya no sé Ah, desapareció Ay, por su pinche madre ¿Eh? ¿Quiero comida? Quinta sea Sí, tengo malísimos morales en la mesa ¿Me puedo llevar esta vela? Mira, la encendí Jejeje, no sabía ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién refleja? Su madre ¿Qué pasó? Creo que ahora entraré por este lado Ah, aquí ya he aventado ¿Qué pedo, güey? Pinches puertas, es decir, es un culero Sé que por ahí no me voy Mejor busco la llave, no, a lo mejor está en algunos estafones A ver Pejancitos, pejancitos Pejancitos, pejancitos No, aquí salió, aquí salió Quisiera saber qué necesidad hay de cerrar la puerta ¿La abro o no la abro? Uy ¿Qué es eso? Vamos a ver Qué bien, qué bien Sal, puertas, te quiero llevar conmigo Sal, pinche puertas Ahí está, no que no No me voy a salir No me quédate aquí Bueno, pues ¿de qué se trata? Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué tengo que hacer con ese puto? No mames ¿No puedo llevarme esta vela? No No, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué no hacen eso? El chile no quiere ir allá Bueno Una más, una más ¿Dónde está el puto? No manches, ¿qué hago? Maldita sea Voy a buscar algo A ver por acá A ver si ya lo puedo usar De aquí sales hijo de su puta madre Pero La única puerta que queda disponible A ver si ya lo puedo usar Gracias policía aquí Que vayan de ser bien esos cabrones A ver, a ver, a ver También es que es cuestión De ir encontrando el camino ¿No? De ir encontrando el camino La madre La madre Me da miedo Voltear ¿Por qué rechina tanto? ¿Qué onda con la puerta? A ver la vela Ok, nada más quería checar No sé si son los rechinidos de la puerta Por las risas de esas chingaderas Algo debe haber aquí Algo debe haber aquí Algo debe haber aquí Una vez más Una vez más A ver ¡Qué metal y cabrón! ¡Ay! Es que ya puedo ir por aquí Ojalá Voy a ir para atrás No mames Me aguanto Se están poniendo medio lento Creo que tenía que alejarme Simplemente Pues no hay nada Ahora lo que pasa es el de aquí No hay nada ¿De qué sirve este puto cuarto? ¿De qué sirve este maldito cuarto, chingadón? Un libro Un libro Una rueda Hola Refri ¿Qué te puedo comer? Algo que le hagas a tus bellas O que me dejen en paz ¿Vale? ¡Esta madre! No he traído ninguna Estuta ya A ver A ver A ver Los cuadros ¿Y eso son? Ah, sí Se movieron las sombras Vamos a tener cerradas No, porque no se ha quedado bien Así es Así es La silla La otra ¿La silla? Ah, la otra Me ponen alto ¿Por qué? ¿Dónde quedó la mandita? Ya terminó Acá Ver maldito Tengo una silla Y no dudaré No sale nada ¿Vale? ¿Qué? Sofía Tengo una ideas Ajá Y no soort Tengo una lista Solo Tengo una A ver, a ver, ábrete la manita puerta. ¡Ay, está cruzado! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no mueves! Si supieran lo que siento, así como que... ...como una sensación entre hambre y... ...y ganas de huacarear. Quiero abrir ahí, pero... ¿Se sale? No, porque no. No se puede. ¡No! ¿Qué pasa? Que va a estar todo oscuro. No, no. ¿Dónde está el maldita silla? Genial, genial, genial. Ahora sí tengo la llave. ¿Cómo le hago? Me voy a chingar, no mames. No, no. No, no. ¿Qué pasa con esa puerta? No mames. No lo queda aquí. No veo los putos ojos. No veo los putos ojos. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿Por qué me haces eso, madre? ¡Ay! Con eso, pinche chingada, madre. Se van a decir, no, este güey está exagerando, pero... ¡Meta, no! Eh, fuera de mi camino. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡J! En el momento más. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya, te vi, infeliz, ya te vi, cabrón. Idiota No veo otro Creo que no ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? ¿Eh demonios? ¿Chinga vez? ¿Tú que no lo puedo aprender? No 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 Y ya está. Y esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, chavos. Por el momento aquí la dejo. Creo que ya grabé más de lo debido. Muy interesante el juego, te intriga, te metes en él literalmente. Ya me escucharon, qué otra mejor impresión que mis mismos gritos. Bueno, por hoy, por esta ocasión aquí lo dejamos, posteriormente ya le seguiré a ver en qué termina. Bueno, los veo hasta el próximo Gameplay Chavos. Bye, bye.